¿Cómo sería la temporada más infernal posible, teniendo en cuenta que se juega un mundial en mitad de este curso? Hoy os lo vamos a contar. Preparaos, que viene. Bueno, Ilié, vamos a viajar en el día de hoy, porque se viene una reedición de un vídeo mítico del canal de la media inglesa. En su día hicimos un vídeo imaginando cómo sería la temporada más infernal posible para un futbolista, para un equipo de fútbol, teniendo en cuenta viajes impresionantes, viajes al culo del mundo, el máximo número de partidos que puedes jugar, bueno, una temporada inasumible. Pero volvemos a este curso porque ahora hay mundial, un mundial que la FIFA nos ha querido colar en Qatar en mitad del curso. Buena esa. Y vamos a volver a hacer que algún equipo viaje a territorios tan desconocidos. ¿Cómo? ¡Islandia no existe! ¡Son 11 habitantes nada más! Gracias a toda Argentina por este vídeo. Efectivamente, amigos, vamos a ir a sitios muy fríos, vamos a jugar muchos partidos. Se viene un nuevo vídeo de la temporada más infernal edición mundial. Claro, porque esta temporada tiene una cosa única. Es la primera temporada en toda la historia del fútbol que habrá un mundial en medio. Así que hemos querido, digamos, reevaluar esa temporada infernal, teniendo en cuenta este fenómeno único que se va a producir esta temporada. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, yo os lo explico. Primero, vamos a examinar el calendario en general. Y luego trataremos de descubrir qué equipo, hay alguna pista por aquí, qué equipo es el que puede tener una temporada más infernal, y dentro de ese equipo, qué jugador podría ser el que para él esta temporada se convirtiera en una larga travesía por el desierto. Todo esto, lo importante es que es llevándolo al extremo, es decir, llevándolo al peor de los casos en el número de partidos jugados, en el desplazamiento más largo, en el desplazamiento más duro, ¿vale? Vamos a llevarlo todo al extremo. ¿Cómo sería la temporada más infernal para un equipo de la Premier y para un jugador de la Premier League si todo se llevase al extremo? Así que agarraros los machos. Vamos a comenzar, muchachos, analizando un poco el calendario, ¿vale? El calendario general, para que os hagáis un poco una idea de cómo va a ser esta temporada. Una temporada que ya de por sí el calendario ya es infernal. Comenzó la temporada en Inglaterra el 30 de julio con la Community Shield, ¿vale? O sea, ni en agosto, en julio. La Premier League empezó el 5 de agosto, y atención a esto porque la ronda previa de la Conference League se juega a mitad de agosto. A mitad de agosto, cuando ya ha empezado la Premier League, ya tienes viajes por Europa para jugar la ronda previa de la Conference League. Problemas. Luego, del 20 de noviembre, recordad 20, no 21, porque Qatar dijo, eh, un momento, que empezamos el Mundial, ¿por qué no empezamos un día antes? Pues venga, empezadlo. Sí, pero si hemos tenido... Hacéis lo que queréis en la FIFA, da igual, no os preocupéis. Adelante. Siempre he tenido tres años para organizar el calendario ya, pero es que ahora me acabé de picar. Estábamos liados, ¿vale? Estábamos liados con otras cosas. Me ha dicho el jeque que le picaba el dedo gordo del pie y os lo rascabas o adelantabas un día el Mundial. Estábamos liados, total. Si hagamos contra Ecuador, ¿qué más nos da? Oye, los ecuatorianos son como prosviertos. O sea, a mí qué me importa, hombre, a mí me da igual, si ves, yo he comprado el Mundial, me ha costado una dineral, lo elijo el día que quiero hacerlo. Bueno, el Mundial, efectivamente, se ha adelantado del 21 de noviembre al 20 de noviembre para que empiece a Qatar el Mundial. Hasta el 18 de diciembre. Atención a esto, el Mundial acaba un domingo, domingo 18 de diciembre, dos días después ya hay semis de Copa de la Liga. Toma. Ahí lo llevas. Semis de Copa de la Liga. Si disfrutas las semis de la Copa de la Liga, no te preocupes, porque al cabo de, también, cuatro o cinco días, ya está Boxing Day. Ya está Boxing Day, empieza la maratón de Navidad, empieza con la jornada luego el 28 de diciembre, la jornada de Año Nuevo. Luego, como sabéis, el primer fin de semana de enero arranca también la FA Cup, porque dices, pues hay pocas competiciones. Pues mete una más. Pues tira, hombre. En febrero se disputa como cada año la final de la Copa de la Liga y ya luego viene la maratón de finales, ¿vale? Maratón de finales que se disputará en este año en junio, ¿eh? Empezamos la temporada en julio y la acabamos en junio del año siguiente. Es una temporada un poquito larga. Con final de FA Cup, final de la Conference League, final de la Champions League y también por ahí en medio está la final de la Europa League. Ya veis que un calendario, pues muy sortidito, muy sortidito, con mucha competición, poco paréntesis en general, poco descanso, mucho estrés. Es que claro, ya el calendario ya te da la temporada infernal. Es que nos quita, es que nos hacen el trabajo. Se ha callado, se ha callado y todo. Me ha cansado escucharte y no te digo nada a jugarlo todo. Claro, viendo este calendario, después de examinarlo detenidamente, ¿cuál es la combinación para tener el calendario más infernal de todos entre todos los equipos de la Premier League? No hace falta ser un lince, solo hace falta tener dos ojos puestos en la cara para saber que el equipo elegido, por esta camisa hawaiana, por esta camisa que tengo aquí detrás, por la que está aquí en la mesa, es el West Ham United. Bravo. Se me ha caído las gafas, no importa. Efectivamente, amigos, el West Ham es el protagonista de esta temporada infernal. Y ahora vais a ver por qué. Vamos a volver a ver el calendario y en esta vez vamos a centrarnos en las competiciones que puede disputar el West Ham. Ya veréis que es auténtica fantasía. No disputa Community Shield, ¿vale? Pero la Community Shield solo es un partido. En cambio, el play-off de la Conference League ya te lleva a Dinamarca en agosto. Toma, crack. Venga, viajecito. Luego, la fase de grupos de la Conference League, que son seis jornadas, se disputa entre el 8 de septiembre y el 3 de noviembre. Anda, pues me he pillado. Claro, 3 de noviembre. El 18 ya arranca el Mundial. Anda, qué bien. Estoy acabando. Estoy acabando. De hecho, mira, el 3 de noviembre acaba la fase de grupos de la Conference League. Luego tienes un par de jornadas de Premier League. Luego te vas a Qatar. Estás un mes en Qatar. Nada más volver, ya podrías estar disputando las semifinales de la Copa de Liga a Newcastle, por ejemplo. ¿Vale? Luego veremos lo que eso entraña. Esto es imaginando que el Newcastle llega a semifinales. Y el West Ham. Os volvemos a decir lo mismo. Estamos imaginando el extremo de todo lo malo. Y claro, irte a Newcastle en diciembre con el viaje que es eso, te jode la vida. Luego veréis cómo impacta. En Boxing Day, un partido tranquilito contra el Arsenal. Anda muy bien también. ¿Por qué no? Muy bien. Muy bien. Luego disputarías la final de la Copa de Liga el 26 de febrero, ya lo hemos visto, y disputarías final de Fake Up y final de Conference en Praga. ¿Vale? Tendrías un par de finales en cuatro días. En junio, después de una temporada muy tranquila. Infernal, infernal, pero también excelente para los aficionados del West Ham United. Pero nosotros aquí lo que estamos hablando es desde un punto de vista del cardiólogo, de que creemos que hay jugadores del West Ham United que con esta temporada pueden fallecer sobre el campo. ¿Por qué hemos elegido al West Ham? Básicamente por la Conference League, ¿vale? No solo por esas rondas previas, sino porque la Conference League entraña una cantidad de partidos absolutamente demencial. ¿Vale? Es demencial. La cantidad de partidos que tienes que jugar en la Conference League es demencial. Vamos a ver un gráfico ahora de la cantidad de partidos que podría jugar un futbolista del West Ham que llegara al menos a las semifinales del Mundial. Y os va a explotar la cabeza con la cantidad de partidos. ¿Por qué semifinales del Mundial? Porque si llegas a semifinales del Mundial ya te aseguras un partido más, sea la final o el partido por el tercer puesto. Madre mía. ¿Vale? Eso ya te lo llevas. La Conference League, amigos, te añade, en unas condiciones que ahora os explicaré, 17 partidos al calendario. 17 partidos al calendario. Es casi la mitad de la Premier League. 17 partidos. 17 partidos. ¿Es de locos o no? Hombre, a mí... ¿A mí qué quieres que te diga? Eso sí, para jugar esos 17 partidos, el West Ham tendría que quedar segundo de su fase de grupos de la Conference League porque así jugaría los 16 avos de la Conference League. Eso me ha pasado en Europa League. La Europa League, la temporada pasada... Es mejor que al segundo de primera. Así jugar los 16 avos, coño. Claro, claro. Eso me ha pasado al West Ham la temporada pasada. La inversa quedó primero de su grupo y pasó directamente a octavos de Europa League. El Leicester. No, el Leicester quedó directamente a fuera. ¿Es que es el West Ham? No, sí, el West Ham le pasó al revés. Quedó primero y se evitó los 16 avos. Si quedas segundo de tu grupo, juegas 16 avos. O sea, el que va segundo, 16 avos, el que queda primero se va directamente a octavos. Así que para añadir dos partidos más necesitamos que quede segundo. Vamos a ver el gráfico del total de partidos, ¿vale? 38 de Premier League, esto ya te lo llevas. 17 de Conference League, contando los dos de ronda previa, los seis de fase de grupos. Dos más de 16 avos, dos más de octavos, dos de cuartos, dos de semis y la final. En FA Cup, por supuesto, partimos de la base de que se juegan los dos replays que se pueden jugar. Hombre, por supuesto, te los comes como un auténtico campeón. Sin rechistar. La temporada pasada, la FA quitó los replays, esta los ha vuelto a introducir, lo cual significa que hay replays en tercera ronda y en cuarta ronda. Tercera ronda es en enero cuando entran los equipos de Premier League y luego la cuarta ronda. Así que le metemos que va a empatar en tercera y en cuarta ronda, obligando a jugar los dos replays. Genuino replay te vas a comer contra el Saturn United. Ahí está, ahí está, esto es sabido. Seis de Copa de la Liga hasta llegar a la final y siete del Mundial hasta llegar a la final, ¿vale? Claro, aquí hay un tema que es que hemos elegido al West Ham por el tema de la Conferencia League. Ahora llega el momento de elegir a un futbolista concreto del West Ham. Y tiene que ser un futbolista que tenga la posibilidad de llegar a semis del Mundial jugando de titular, porque nos interesa que juegue. Y en este caso, pues tenemos un futbolista que reúne estas condiciones, que es The Clan Rice. The Clan Rice, perfecto. The Clan Rice. Titularísimo en el West Ham United y en la selección inglesa. Claro, entonces The Clan Rice está en agosto en Dinamarca jugando la previa de la Conferencia League. Luego se va a ir a Qatar y podría llegar a semifinales, yo lo veo complicado, pero podría llegar a semifinales. Y luego seguir la Conferencia League hasta el final para disputar estos increíbles 76 partidos. ¡La madre que me parece! 76 partidos que podría jugar el West Ham y, por tanto, perdón, 76 partidos que podría jugar The Clan Rice, porque los jugadores del West Ham que no lleguen puedan llegar a semifinales de la Copa del Mundo, pues no habría que quitarle esos partidos del Mundial. Por ejemplo, Fornal, si fuera convocado con España, podría también ser el protagonista de la temporada infernal. Llegamos ya tarde para que West Ham como tal se constituya como una nación independiente, que haga los trámites, se clasifique para el Mundial. Para los próximos sí, que hay 48 equipos. Ahí es verdad que sí. Ahí yo creo que si la media inglesa se hace un equipito, a lo mejor incluso entramos. Muchachos, jugar tantos partidos puede entrañar también una dificultad adicional. Aquí entramos ya en el terreno de la fantasía. En el terreno de la fantasía y en el terreno de la prórroga. ¿Vale? Claro. Claro, tú dices, no, no hay replays tal. Páramelo, Carlos, la prórroga existe. Incluso después del replay puede haber prórroga. ¡Jo, qué putada, macho! Puede haber prórroga en el replay. Entonces lo que hemos hecho ha sido calcular cuántas prórrogas, porque claro, no es la temporada infernal, queremos jugar todo lo que se pueda jugar. No basta con partidos, hay que añadirle más minutos. Por ejemplo, hemos calculado cuántas prórrogas podría llegar a jugar The Clan Rise esta temporada. Amigos, el número os va absolutamente a flipar. ¿Tú lo has visto en el que yo, no? No, no, no. Te lo juro. ¿Cuántas prórrogas podría jugar, crees, The Clan Rise esta temporada? 25. No vas mal, no vas mal. Efectivamente, muchachos, la cifra viene dada por... La madre de Dios. 21 prórrogas, efectivamente. La madre de Dios. ¿Por qué son? Atención a esto. Claro. Lo vamos a matar. Una en la ronda previa a la Conference League, ya, contra el equipo danés, contra el Bivork. Esto ya no te lo quitas, ¿vale? O sea, una prórroga ya para entrar en la fase de grupos. Y luego te comes prórroga en dieciséisavos, en octavos, en cuartos, en semis y en final. No te libres de ni una, por favor. No, no te libres de ni una. En FA Cup, juegas prórroga incluso después del replay. O sea, te has chupado dos replays y después del replay sigues empatado y juegas la prórroga. Juegas prórroga en las cuatro eliminatorias del Mundial. Es decir, octavos, cuartos, semis y final. Y en todas las rondas, también de Copa de la Liga, comenzando por la primera hasta llegar a la final. Hay que decir que en Copa de la Liga el West Ham entra una ronda más tarde que el resto de equipos de Premier League que no juegan en Europa. Es decir, los equipos que juegan en Europa entran una ronda más tarde. Pero se compensa con la ronda previa de la Conference League. Así que el West Ham, digamos, que sigue siendo el ganador en el número total de partidos. 21 prórrogas. Esto no... No se ayudan, ¿eh? Estos muchachos. Pero he querido ir más lejos. Y he querido estudiar... Has mirado la eternidad, ¿no? Cuando se concentraban más prórrogas. Hostia. Entonces, efectivamente, en un periodo de menos de un mes, entre febrero y marzo, el West Ham puede jugar 5 prórrogas. Madre mía. Prórrogame esta, ¿eh? Claro. Prórrogame esta. Claro, tenemos la lista. El 23 de febrero tienes prórroga de 16 años de Conference League. Porque recuerdo que hemos quedado segundos en la fase de grupos. Tres días después ya tienes la prórroga de la final de la Copa de la Liga. Que dices, joder, macho, vengo a dejarme una prórroga en Lituania y ahora me tengo que jugar una prórroga en la final de la Copa de la Liga. El 1 de marzo empiezas ya bien el mes cuando te doy una prórroga en los octavos de final de Copa. El 16 de marzo prórroga en los octavos de final de la Conference League. Y dos días después, otra prórroga, en este caso, en los cuartos de Copa. Vas añadiendo de 30 minutos en 30 minutos. Por supuesto, cuando hay prórroga se incluye penaltis. Es decir que podría haber 21 prórrogas y 21 tandas de penaltis. Declan, tu familia te espera en casa. De hecho, si vas por tu zona, hay farolas donde pone tu cara y missing. Declan no se le conoce la última vez que cenó en casa. Está viviendo en una estación de trenes, Declan Rice. Claro, vosotros pensáis que esto posiblemente acaba aquí, ¿vale? Que dices, joder, 76 partidos, 21 prórrogas, 21 tandas de penaltis. Podemos mejorarlo todavía. Podemos mejorarlo todavía a base de viajes. Hablemos de viajes. Otra vez. Para empezar... ¡Irlandia no existe! ¡Son 11 habitantes nada más! Vamos a ver si existo en Islandia. Vamos a ver. Hemos echado un vistazo a algunos de los desplazamientos más largos o más complejos que podría hacer el West Ham en Conference League. Bien. Y tengo aquí una pequeñita selección, ¿vale? En el grupo de la muerte de la Conference League del West Ham, a ver, aquí habría que ver el ranking, quiénes se han clasificado al final, faltan jugar rondas previas, pero podrían estar estos equipos. Rankame esta. Comenzando por el Zrinsky-Mostar. ¡Hostia! 4-3-3 en rumbo. El Zrinsky-Mostar. Zrinsky-Mostar del... Bueno, como todos sabéis, además... Bueno, esto ya fuera coña, ya tampoco os reíes tanto. De Vladimir Mokuchenko. Sí, es verdad. ¿Cómo mejora a Mokuchenko con los años? Es verdad, es verdad. Le aman el joyero del fútbol por la formación en forma de diamante. Es verdad. Un auténtico pionero. Joyero del fútbol. Un auténtico pionero, ¿no? En el fútbol croata. Bueno, como todo el mundo ha visto, es uno de los grandes culpables. No sé si visteis, en la final que pierde Croacia del Mundial, salen todos al campo con una camiseta que pone Vladimir Mokuchenko. Para decir que Mokuchenko es croata, pero está entrenando ahora en Mostar. Sí, sí, claro, claro, claro. No digo que no os penséis que es un error, que es que Mokuchenko, todo el mundo lo sabe, es croata. Que no tiene nada que ver. Claro. Es de Dubrovnik Mokuchenko, de hecho. Entonces, pues nada, simplemente que si alguna vez, si no os habéis escuchado nunca ninguna entrevista de Luka Modric... Hombre, el habla, se deshacen elogios. El otro día le mete un gol con el exterior al Elche y le pregunta en la rueda de prensa pospartido, dice, qué gran golpeo, ¿no, Luka? Y dice, bueno, sí, en el campus de verano de Mokuchenko en 1999 fue, cuando... Fue ese año cuando Luka Modric le enseñó a Vladimir Mokuchenko en clases particulares... Que era un poco turras, el Mokuchenko, pues luego... Ya si ya tienes un campus, joder, organiza a los chavales. Clases particulares, el tema del exterior. ¿Qué pasa ahora? Mokuchenko está prácticamente en el lecho de muerte. Es un señor que lleva pidiendo tierra mucho tiempo, que está al borde de doblarla. Le llaman el guirru croata también. El guirru croata. Y le dicen, Mokuchenko, ¿cómo jugamos hoy? Y él siempre dice, diamante, diamante. Y no cambian el esquema. Están en conferencia, pero en la liga son colistas. Sí. Bueno, el Zlinski y Mostar, que para jugar contra ellos tienes que viajar dos horas de avión a Split y luego hacerte dos horitas por carretera hasta Mostar. ¿Vale? Un poco pesado en el viaje. Está la cosa. Para jugar contra el Mostar también hay que decir que ellos deben ganar el esloven de Bratislava en la previa de conference. ¿Vale? Que igual ahí se puede complicar. No tiene nada que hacer el esloven. No, yo creo que no. Nada que hacer. Otro de los equipos que podrían formar este once, este grupo de la muerte del West Ham es el Japón el Berseva. Aquí se nos complica un poco. Japón el Berseva. De hecho, tenemos una imagen de Google Maps, ¿eh? Porque he buscado en Google Maps cómo ir de Londres a Berseva. A Berseva, verdad. Bueno, en Berseva no se puede volar directo de Londres, pero sí a Jerusalén. Vale. Ahí lo tienes, ¿eh? Hombre, es un viaje de mil demonios, ¿eh? Es un viajecito de cinco horitas que te vas a chupar. Mira, además te pone Google desde 350 euros, pues casi no los pago. No, la verdad es que no. Son cinco horitas de avión a Jerusalén y luego tienes una horita más hasta Berseva. Hombre, esa horita se puede hacer un poco volar. Se puede hacer pesado, ¿no? ¿En tren, en coche o no sabemos? Bueno, puedes hacerlo en el autobús, con todo el equipo. El Japoel que tiene que ganar la Universidad de Cracovia en la previa de Conferencia. Claro, cuidado aquí, porque estos chicos están estudiados. Sí, sí, sí. En la Universidad de Cracovia... Les llaman, de hecho, el apodo es así, son... Están en la biblioteca del fútbol. Los científicos de... ¿Del balón? Los académicos de... De Cracovia. Bueno, otro de los equipos que podrían formar este grupo de la muerte del West Ham es el Pionic de Erevan en Armenia. Hueso duro. Sobre todo que yo recuerdo que por Erevan pasó también Mikochenko. No, no, no. ¿Qué falta de respeto a las bases del fútbol europeo? Vladimir Mokuchenko. Vladimir Mokuchenko. Coño. ¿Verdad? Bueno, pues Vladimir Mokuchenko, que también pasó por el Pionic de Erevan de Armenia. Para llegar hasta aquí, a Erevan, son seis suelitas, tenita de avión. Aquí lo tenemos, mira. Mira, desde 525 euros. Pues mira, barato me parece. Aeropuerto internacional, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Internacional. Eso sí, aquí va a estar complicado porque tienen que ganar en la previa de la Europa League. No, perdón, perdón. Al revés. Están en la previa de la Europa League. Tienen que perder. Entonces, fácil, porque es el Sheriff Tiraspol. Claro, claro. El Sheriff, ojo. Entonces, si el Sheriff Tiraspol gana estos del Pionic, el Pionic cae a conference y puedes arriba del Wester. El Sheriff ha ganado el Bernabéu, ¿eh? Sí, sí, poca broma con esto. No es cualquier equipo el Sheriff. Y finalmente tenemos un viaje ya de auténtica fantasía a Turquía. Concretamente, para enfrentarnos al Sivasport de la ciudad turca de Sivas. Son más de ocho horitas. Madre de Dios. Son más de ocho horitas porque ya veis que Sivas está en medio del país, ¿eh? Tú dices, nos vamos a Turquía, pero no te vas a Estambul, no. No te vas a Estambul, te vas en medio del país. Mira, y de hecho, además, me gusta porque antes ponía Aeropuerto Internacional, tal, aquí pone Provincia de Sivas. Esto quiere decir que el plan es que el avión se estrelle en medio de la Provincia de Sivas, tú te tiras en paracaídas, si sobrevives bien, si no, pues ¿para qué vas a Sivas, no? Dame culpa tuya, ¿no? Culpa tuya, ha venido a Estambul. Si vas, pues te arriesgas. Si vas, a lo mejor no vuelves, porque si no se llamaría si vuelves, no es el caso. En el caso del Sivasport, debería perder contra el Malmo en la previa de Europa League para caer a conference. Vale, bueno, también es factible. La verdad es que yo veo que esto es bastante probable. Por el Sivasport, en cambio, no pasó a Mokuchenko, ¿no? No, no, le quedaba muy lejos ya, incluso a Mokuchenko le quedaba... Vale. O sea, Armenia le... Tuvo ofertas, ¿eh? Sí, verdad, en su día. Pero dijo... Te has toado mal por culo, dijo Mokuchenko en su... Para ser un pionero del fútbol y una clara inspiración en la carrera de Luka Modric... Las ofertas que llegan son todas suena puta mierda. No tiene buena gente... Bueno, era otra época. Piense que en aquella época, en las grandes ligas, no llegaba Mokuchenko. Sí, es verdad. Sobre todo la etiqueta de ser croata le pesó mucho. Es verdad. Mokuchenko la etiqueta de su vida. Sí, sí, ya lo sabéis, el joyero croata. Bueno, muchachos, tanto viaje también puede entrañar mucho cambio drástico de temperatura, ¿vale? Este es otro factor a tener en cuenta. Hombre, por supuesto. Y entonces, aquí, lo que hemos hecho ha sido destacar tres cambios bruscos que se pueden producir durante la temporada. Puh, macho, vamos a matar a Declan. Sí, sí. Os recuerdo que Declan, a estas alturas... Bueno, Declan, estamos hablando de 76 partidos, 21 prórrogas, 21 tandas de penalti, un viaje a Turquía de 8 horas, otro a... ¿dónde era? Armenia, de 6 horas y media, otro por split para llegar hasta Mostar, el de Israel, más de 6 horitas, y ahora esperaros porque la temperatura también le va a matar a Declan. Todo esto, por supuesto, con un cansancio de lanampu todos los dientes de dos y está como Juanito Ayarzabal, que se pone puntillas y se cae para adelante. Muchachos, el 13 de octubre, el West Ham podría jugar en su fase de grupos de Conference League contra el Japoel, Berseva, ¿vale? Vale. A 30 graditos, ¿vale? He mirado la temperatura media en Berseva, que en octubre es entre 16 y 29 grados, ¿vale? Bueno. Así que podría jugar a 30 graditos perfectamente. Muy bien. Y dos días después juega en Southampton, donde en octubre están entre 8 y 15 grados, ¿vale? Esto al cuerpo no le sienta bien. Así que nuestro amigo Declan, en cuestión de dos días, pues podría pasar de 30 graditos a 8 graditos. Esto al cuerpo... Y además con la brisa del mar, ¿eh? La brisa del mar en Southampton. No, es que esto no... No, 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 sigue, 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 tú sigue, tú sigue. En noviembre podría jugar también en la fase de la Conference League contra el RFS de Riga, en Letonia. ¿Vale? Donde ahí la temperatura media en noviembre oscila entre 0 y 5 grados. Atención a esto, con 13 días de lluvia al mes. 13 días de lluvia al mes. Es decir que el 3 de noviembre podría estar a 0 grados en Riga y lloviendo, y apenas un par de semanitas después pueden estar ya a 30 graditos en Catar, ¿vale? De Riga a Catar, de 30 graditos de diferencia, ¿vale? Estamos hablando de que la resta ahí ya al borde de la muerte. Acaba la final del Mundial en Doha a 25 graditos. Temperatura media en Doha en diciembre entre 16 y 25 grados. El 18 de diciembre, dos días después, pueden estar en Newcastle. Temperatura media en diciembre entre 3 y 7 grados. Hemos decatado por los 3 grados. Por supuesto. Así que estamos hablando de un cambio de 22 grados en dos días, de 30 grados en un par de semanas, y de un cambio de más de 20 grados en dos días también en diciembre. Permíteme aportarte y lo leer un punto de vista médico a todo este análisis que has hecho. Creo que es lo que nos hacía falta. He buscado en Google efectos, cambios, temperatura. Vale, vale. Dice la web app.poc.es, que supongo que es alguna asociación. Siempre de referencia, ¿eh? Dice, en este sentido, si la temperatura corporal se eleva por encima de los 38 grados, cosa altamente probable con Declan Rice, porque pilla fiebre con el frío o porque está en sitios de mucho calor, los efectos en la salud abarcan desde deshidratación, calambres, golpe de calor, síncope, arritmias, hasta el agravamiento de enfermedades previas y la muerte. De todo esto, ¿con qué te quedas? Hombre, yo una deshidratación me entra muy bien comparado con la muerte. Hombre, yo creo que esta más que la temporada infernal debería ser la temporada mortal. Es verdad, la temporada mortal. Yo creo que la rebatizaría como la temporada... El tema es matar a Declan Rice. El tema es matar a Declan Rice. Ya, pobre hombre. Os hago un pequeño resumen, muchachos. ¡Uf, los tres! Estamos hablando de comenzar la temporada a principios de agosto, jugar 76 partidos en un número de países que no he contado, pero, así a bote pronto, ronda previa de conference, más Qatar, más 3 de fase de grupos de conference, más 16, octavos, cuartos, 10 países diferentes mínimo. El viajecito. 10 países diferentes. Desde Reino Unido, desde Londres, Armenia, Turquía y Qatar no te lo va a quitar nadie. Sí, es verdad. 10 países diferentes. 76 partidos, 21 prórrogas, 21 tanda de penaltis, desplazamientos de más de 8 horas en la Conference League, 5 prórrogas en cuestión de menos de un mes en febrero y marzo, esa maratón también en Navidad y cambios bruscos de temperatura de más de 20 grados. Estamos hablando de que, si esto sucediera, cosa que es posible, poco probable, pero es posible, The Clan Rise sería un cadáver. Terminamos este vídeo... Sería un arroz pasado, en este caso. Sería un arroz quemado. Sería el socarrat. Con este vídeo, terminamos este repaso y lo hacemos en un tono solemne, porque The Clan Rise se ha convertido en The Clan Socarrat. Lo sentimos mucho por la familia. No lo ven por casa desde hace como un año. Y no, amigos, no estaba en el mundo del fútbol. Estaba muerto después del último partido de la temporada 2022-2023. Un abrazo a la familia y siempre nuestro recuerdo de The Clan Socarrat. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en suscribirte al canal. De este modo nos ayudas y además, hey, es gratis, o sea que no tienes nada que perder. Dame una oportunidad y suscríbete a la media inglesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!